El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, recibió el Premio Política 2022 como mejor alcalde de Colombia por su gestión, liderazgo y su gran desempeño a favor de su población. El galardón fue otorgado por el portal digital de Noticias Política, medio informativo que desde hace más de seis años hace un reconocimiento a personajes, dirigentes y asociaciones que se han destacado por aportar con su trabajo y liderazgo al desarrollo social del país. El medio informativo destacó que la gestión del gobierno del alcalde, Obelio Jiménez, es significativa y ejemplo a nivel nacional por la histórica inversión realizada en el municipio, en el sector rural, en lo relacionado a materialización de más de 14 proyectos de vías terciarias, viviendas rurales, proyectos productivos de gran impacto, al igual los logros alcanzados en educación superior, emprendimiento, programas sociales, desarrollo urbano, entre otras iniciativas y resultados en el índice de desempeño institucional. La ceremonia de reconocimiento que también galardonó a servidores y dirigentes del orden departamental y nacional se realizó la noche del lunes 28 de noviembre y tuvo lugar en el salón principal del Hotel de la Ciudad de Bogotá. Esto no es un trabajo de Obelio Jiménez solo, esto es un trabajo de todas las personas que hacen parte del equipo, a mi esposa, a todas las personas que hoy han hecho posible que sigamos trabajando, pero sobre todo a la comunidad que merece lo mejor de todos nosotros. La política es eso, el servicio a la comunidad y como le dijo el alcalde de Arjona, estos cuatro años, estos tres años, son los años más difíciles que nos ha tocado a nosotros los alcaldes. Pandemia, emergencia invernal, en la agua salió la empresa más importante, minera, es proveco y dejaron de trabajar casi 10.000 personas, una crisis profunda económicamente hablando, pero en medio de las adversidades hemos sacado adelante el municipio. Y este reconocimiento lo que nos ayuda y nos motiva es a seguir trabajando, con mucho más amor, con mucho más cariño y compromiso, trabajamos 17, 18, las 24, 7. Y gracias por tenernos en cuenta. En nombre de las aguas yurico César, les agradecemos inmensamente. Este homenaje también es un legado que recibimos de mi papá, a quien hoy, que está en el cielo, se lo dedico. Gracias. No se vaya. ¿Cómo le fue con las regalías para el municipio? Tremendo. Bueno, miren, el municipio de Las Aguas, lo acabo de decir ahorita, salió la empresa Prodeco, y a raíz de la salida de la empresa Prodeco, el municipio de Las Aguas dejó de percibir el 60% de sus regalías. El 60%. Dejaron de recibir y de percibir el 70% por concepto de industria y comercio. Imagínese usted, señor Carmelo, lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Pero eso no hemos dado detenido, y lo que hemos hecho, en compensación con la falta de recursos de regalías que hoy no tenemos, nos hemos dedicado a gestionar en estos tres años. Y en el producto de esa gestión, hemos logrado consolidar más de 100 mil millones de pesos en vías terciarias, hemos logrado consolidar unos recursos importantes en vivienda rural, en proyectos productivos, en fin. Lo que nos hemos dedicado no es a lamentarnos, sino a producir y a buscar cómo suplir esos recursos que hoy no tenemos, y lo hemos logrado gracias al apoyo también del Gobierno Nacional y de muchas personas que nos han ayudado a que Las Aguas sigan adelante.